Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video, tenemos una nueva final de Copa América con nuestra selección, con Argentina. Estamos en nuestra partida con Huracán, así que nosotros no dirigimos ni a Argentina ni a Colombia, pero como es una final vamos a verla. Por el lado de Argentina vienen muy bien, el técnico es Ricardo el Tigre Gareca, que está conformando un grupo muy bueno. Hay jugadores reales obviamente, ya estamos en el 2028 y hay también jugadores nuevos, pero los más veteranos son los que conocemos como Nicolás Tagliafico, Lucas Ocampo, Walter Benítez, Juan Musso, Nico Domínguez, Zenesi, Lautaro Martínez, Ezequiel Palacios, Nahuel Molina, Alcuti Romero, Lisandro Martínez, Teago Almada, Julián Álvarez, Lautaro Morales, Valerdi, El Pepo de la Vega, Matías Palacios, Valentín Barco, Mauro Ferrario. Pero que este jugador no sé si existe en la vida real, quizás sí existe, no sé, porque tiene acá la cara de un Nugent, pero bueno, les muestro acá las estadísticas que tiene Mauro Ferrario. Juan Maríez Currena, que tampoco me suena, jugador de River, quizás también sea un Nugent. Enzo Cañete, 21 años, este sí ya no existe porque arrancó a jugar, bueno, en el Atlético de Madrid, no sé si existe o no, pero estas son las estadísticas. Después está Mario Almandós, con 22 años, que este seguro que no existe porque arrancó a jugar en el 2022, Oriundo de Rosario Central, ahora juega en el Leipzig de Alemania. Y Jonathan Tocco, jugador de 20 años, Oriundo de San Lorenzo y actualmente está en la Juventus. Y del otro lado, en Colombia, vamos a ver qué jugadores tiene. Nosotros conocemos dos jugadores de Colombia, uno es nuestro arquero Kevin Mier, pero el otro es nuestro gran delantero Kevin Caicedo. Acá los vemos a los dos y de los jugadores colombianos que quizás conozcan está Álvaro Montero, Campuzano, el jugador de Boca. Luis Suárez, que este jugador está en el Tottenham en el 2028, jugador actual del Granada, tengo entendido. Sinisterra, Luis Díaz, el del Liverpool, que en este juego está en el Bayern Múnich en esta partida. Está Hamilton Campas, que está en el Bayern Múnich, Gerson Mosquera. Pero bueno, los que nos interesan a nosotros son Kevin Mier y Caicedo. Veremos qué tal nos va y pueden ponerme en los comentarios si quieren que gane Argentina o si quieren que gane nuestros jugadores, Caicedo y Mier. Yo espero por lo menos que jueguen un rato los dos. Vamos a ver este partido en jugadas claves y de paso repasamos la formación porque todavía no sabemos qué formación tienen los dos equipos. Vamos a poner acá mejores jugadas claves. Ahí vemos que Toco, el jugador de la Juventus, es titular. Valentín Barco, que se nota que es colorado, está de lateral izquierdo. El Pepo de la Vega, ese es Lisandro Martínez. El punta es Lautaro Martínez, Ferrario juega por derecha y está Julián Álvarez también. Acá está la formación de Argentina. Musso, Barco, Zenezi, Valerdi, Ferrario, Lisandro Martínez, Pepo de la Vega, Ezequiel Palacios. Toco, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Julián Álvarez que está jugando en el Newcastle. Fíjense dónde está Julián Álvarez porque claro, cuando yo arranqué esta partida creo que nunca fue al City Julián Álvarez. Y Víctor Lemus es el ex Boca, obviamente no existe en la vida real, pero estuvo jugando en Boca. Yo lo intenté comprar, pero dijo que Huracán no tiene el prestigio que él quería. Así que me cae mal Víctor Lemus que es el capitán de Colombia. Y nuestro arquero es suplente y Caicedo también es suplente. Bueno, nuestros dos jugadores no juegan la final, pero por lo menos llegaron a una final. Y yo tengo que me manden el resumen de los partidos y ha metido goles en esta Copa América Caicedo. Así que están gracias a Caicedo también en la final que colaboró con algunos goles. Se viene Sinisterra, ahora avanza Colombia por la izquierda. Luis Díaz va a patear bien. Buena respuesta de Musso. No sé dónde se está jugando esta Copa América 2028, tengo que fijarme. Sánchez va con el córner, Suárez gana en el primer palo, pero esa pelota se va desviada. Final de la Copa América, ¿dónde se juega la final de la Copa América? Último gana, afitores, ah mira Argentina-Uruguay, ¿dónde se juega este partido entonces? A ver, se está jugando en el estadio Avenida La Plata. No te puedo creer que este partido se está jugando en la cancha que está haciendo San Lorenzo. ¿Cómo es que construyeron este estadio si San Lorenzo está en la B Nacional? Pero bueno, se está jugando en el estadio Avenida La Plata. Argentina-Colombia una final de Copa América, increíble. Pero bueno, acá es donde se juega la final. Ya estamos en el segundo tiempo, hay muy poca participación en el juego. Vamos a poner esto en mejores jugadas extendidas porque si no el partido, el video, mejor dicho, va a terminar en pocos minutos y hay gol de Colombia. Gol de Sánchez, golazo de tiro libre, nada para hacer para nuestro arquero Juan Musso. La barrera estaba medio desarmada pero igualmente la pelota va por arriba. Golazo de Colombia, está ganando 1-0 el equipo de Colombia a los dirigidos por el Tigre Gareca. Vemos que el Octaro Martínez estaba bastante cansado, todavía no entró Caicedo y no estamos viendo muchas jugadas. Vamos a poner mejores jugadas exhaustivas. Lucas Ocampo, Pepo de la Vega, Domínguez, Palacio de la Vega, busque el empate Argentina. Domínguez para Juli Álvarez que estaba en offside. Se viene Nahuel Molina con la pelota, Álvarez para Domínguez. Valerdi, Senesi con la pelota, Pepo de la Vega, abren ahí con la atenta marca de Muñoz. Colombia está bastante bien parado, a ver quién es el técnico de Colombia. Diego Aguirre es el técnico de Colombia, si no me equivoco él es el técnico de Uruguay en la vida real. Julián Álvarez la regala para Cuesta, Suárez con Cuesta, Zapata. Y ojo que si gana Colombia esta Copa América, yo imagino que el precio de transferencia por Caicedo y Demier se dispara. Obviamente no quiero vender a ninguno de los dos. Tuve ofertas por Mier, pero es un arquero con muy buenas estadísticas. Y si no lo vendo para comprarme otro arquero de atributos similares estaría perdiendo. Cuesta con la pelota, está presionando poco Argentina. Un, bien, 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 Molina, bueno ahí presionó Molina y ganó. Buen pase para Julián Álvarez, se viene el centro, no atrás. Ahora sí, centro para Lucas Ocampo, Lautano Martínez, metan el empate, se viene Ocampos. Ocampos, bueno, la marca de Muñoz. Julián Álvarez en el área, no puede, Garrido, Muñoz sale jugando desde abajo. Colombia, partido complicado para los dirigidos por Gareca. Centro para Lucas Ocampo que no llega, gana de la Vega con la cabeza, pero Montero la agarra fácil. Tampoco metieron muchos cambios, está demorando los cambios que tiene Gareca. Se viene Molina, Domínguez con la pelota, buena pelota. Y para Lautaro Martínez, la pelota no fue buena, fue muy larga. La agarra fácil, el arquero Montero. Pelotazo arriba, Zenesi gana ahí de cabeza, le queda Suárez, Zapata se viene, ojo, ojo que se viene Colombia. Cuesta para Cardona, Sinisterra con la pelota. Centro atrás para Cardona, cuesta que no sé si es Cardona el que conocemos porque estamos en el 2028. Ahora nos fijamos. Suárez para Sinisterra, busca el segundo, buena jugada de Juan Musso. Muy buena atrapada, todavía no vimos si es Cardona el Cardona oficial, yo no creo. No sé cuántos años tiene la vida real Cardona, pero piensen que ya avanzamos desde la vida real 6 años más. Y si ya está bastante discutido Cardona en cuanto a su profesionalidad, que es bastante fiestero y todo eso. En 6 años no sé cómo llegaría a ser jugador. Ay, no pude enganchar eso para ver si Cardona es Edwin. Se viene Sinisterra, busca el segundo, quiere liquidar el partido Colombia. Argentina está muy atrás, muy pasivo este equipo de Gareca. Encima Argentina tuvo suerte con los sorteos. Colombia viene de dejar afuera Brasil en la semifinal. Y nosotros creo que nos tocó Ecuador, si no me equivoco. Se viene Zapata, Cardona en busca de Fabián Cardona. Ahí sabemos que no es Edwin Cardona. Bueno, está por terminar el partido. Vamos a ver el festejo de los colombianos. Y todavía no entró, bueno Mier no va a entrar obviamente porque es un arquero. Pero Caicedo no entró. Y gana Colombia la final de esta Copa América. Qué increíble, no se puede creer. A ver, tenemos dos jugadores del plantel dentro de Colombia. Ningún jugador de Huracán está en Argentina. Y bueno, festeja Caicedo, festeja Mier. Ahí vemos al arquero suplente, Sesmier. El más alto me parece porque mide un metro ochenta y siete. ¿Y quién levanta la Copa? Ahí está, ahí levantan la Copa. Colombia campeón de la Copa América. Pierde Argentina una nueva final. Pero bueno, ya Messi está retirado. Vemos al veintitrés en el banco de suplente. Puteando seguramente a los colombianos. Pero hay venganza colombiana porque los dejamos afuera de la Copa América del 2021. Festeja Mier, festeja Caicedo. Tenemos dos campeones de América en nuestro vestuario. Y espero que su valoración en cuanto a la plata haya aumentado. Vamos a ver acá a mis jugadores. Kevin Mier. Bueno, no aumentó mucho. Antes tenía el mismo precio. Y de Caicedo, a ver. Bueno, Caicedo sí aumentó un poco. Antes tenía como tope ocho millones. Ahora nueve coma seis. Quiero ver si metió goles acá. Dos partidos jugó como suplente en la Copa América. Cero goles, cero penales, una asistencia. Eso había metido. Una asistencia, dos faltas. Pero fíjense la valoración. Siete punto veinticinco en dos partidos sentando de suplente. Bastante bueno. Y Mier me parece que sí. No entró en ningún partido. Mier todavía no jugó con Colombia. Pero bueno, es algo entendible. Porque es un arquero suplente. Si no, se lesiona al primer equipo. Bueno, y acá vemos el grupo. Cualquier cosa había dicho. Pero Colombia y Argentina estuvieron en el mismo grupo. Fíjense que Argentina pasó cuarto. En el grupo A, primero Brasil. En el grupo B quedó primero Uruguay. Y después en los cuartos de finales Venezuela perdió con México. Argentina le ganó a Uruguay. Colombia le ganó a Chile. Y Brasil perdió contra Paraguay por penales. En semifinales Argentina le ganó a México. Colombia le ganó por penales a Paraguay. Y en la final que es la que vimos recién. Gana Colombia en el estadio de Avenida La Plata. Que pertenece a San Lorenzo. Es donde hoy está el Carrefour. Y donde lo usan. Tienen descuento para estacionar los autos. Y también vacunan gente. Así que bueno. Voy a dejar hasta acá este video. Si les gustó. Apoyen esto con un like. Comentarios. Y recomendándome. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Chao.